Me llamaba mujer macho, eso me motivó. Marta Silva A Marta le encantaba jugar al fútbol y siempre era de las primeras en ser heredadas por los chicos cuando organizaba los equipos. Su madre no podía pagar en los estudios, así que Marta solía vender frutas en el mercado para ayudar a su familia. En su tiempo libre jugaba al fútbol en las calles. Un día cuando Marta tenía 14 años, una famosa entrenadora la vio jugando. Su velocidad, su gran control y la fuerza de su pie derecho la impresionaron. En ese momento supo que Marta se convirtió en una campeona y le ayudó a fichar por el club de fútbol vasco de gama. Pese a su talento, Marta no tuvo una carrera fácil en Brasil, pues el fútbol se sigue considerando un juego de hombres y no se invierte mucho dinero en los equipos de mujeres. A los 18 años decidió aceptar una oferta y mudarse a Suiza. Ahí ganó varios títulos de liga y cinco primos de la FIFA, la institución que gobierna toda la federación de fútbol como jugadora mundial del año. Los ágiles movimientos de sus pies y sus increíbles goles le ganaron el apodo de Pelé con Falda, en honor al jugador más importante de todos los tiempos, pero ella no le prestaba mucha atención a eso. Marta fue capitana del equipo nacional de Brasil y vistiendo su conocida camiseta amarilla con el número 20. Llevó a su equipo a ganar dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos. Marta fue nombrada embajadora de la buena voluntad de las Naciones Unidas por su papel promoviendo la igualdad en el deporte. Me enorgullece cuando sé que las niñas y los niños me ven como un ejemplo, dijo. Marta fue nombrada en los Juegos Olímpicos.